¿Sabías que FUDE cuenta con más de 250 cursos en 16 áreas temáticas que te ayudarán a ampliar tus conocimientos y darle un valor agregado a tu CV? Te ofrecemos una nueva forma de estudiar desde la comodidad de tu casa, 100% online, donde vos manejas tus días y horarios de cursado. En los últimos años la fotografía comenzó a cobrar un papel importante en nuestras vidas. Esta relevancia puede estar asociada a la multiplicidad de dispositivos disponibles y su fácil acceso al mercado actual. De este modo el arte de fotografiar comenzó a sumar adeptos. Si te interesa este apasionante mundo, los cursos de fotografía están especialmente diseñados para vos. Te ofrecemos una completa formación en los conocimientos indispensables para dominar el arte de la fotografía y el retoque fotográfico. El objetivo principal de nuestros cursos consiste en brindarte las herramientas básicas para el conocimiento integral de la fotografía y abarcar aspectos técnicos y teóricos. El material de estudio y las tutoras disponibles te van a ayudar a finalizar el curso de una forma dinámica sin dejar de hacer eso que tanto te gusta. Ingresá a www.educativo.net e inscribite ahora.